Yo creo que es el enfoque que tiene, que mezcla varios repertorios de música tanto nacional, jazz y clásica, que enriquece la experiencia musical. Ya está. ¿Cómo pasas el tiempo en música? O sea, a través de aprovechar el tiempo y las horas huecas de estudiar un poco de lo que puedo, y mi repertorio, piano, y luego que tomes esto como una carrera y que te pongas un plan de estudio, como si fueras ir a la U a estudiar otra carrera, algo así. Yo creo que entrenamiento auditivo, porque es la clase donde creo que es la base para desarrollar la musicalidad de ti. Y no solo entender la teoría, sino entender primero los sonidos y luego entender la teoría ya es más fácil.